Música No se vale, no se vale, ahorita hasta que vengan... Buenas tardes, buenas tardes Los solicitos de dirección de gobierno, Manuel Martínez... Algunas personas nos visitaron ayer... Me molesto, déjame apuntar los nombres... ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? La dirección de gobierno ayer... ¿Quiénes fueron? ¿A qué dependencia vinieron? No, no... Personas de aquí de ustedes fueron a visitarnos en la dependencia... Fueron tres personas... ¿Erika, la de la carnicería? ¿Erika, la de la carnicería? ¡Erika! Yo, de hecho, tuve mucho contacto con él... ¿Desde ayer? ¿Desde ayer? ¿Desde desarrollo social? Ah, no, no... ¿Desde desarrollo social? ¿Desde desarrollo social? Daniel... ¿Su nombre? Perdón... Este fue... El licenciado... Daniel Campos... Ah, no... ¿Desde desarrollo social? Pues es de que yo quisiera que viniera porque como les he comentado... El señor traía un cartelón así de tarjetita... Y se agarró el cartel de tarjetita... Como si fuera cuando baraja... Y yo se le digo... Oiga, licenciado... Queremos soluciones... Queremos que no se nos mete ya el agua... Esa constructora es la que nos está dañando todo... Si usted se da cuenta... A ver, por la permiso... Ella, ¿cómo está aquí? Acérquense... ¿Cómo está? ¿Desde allí? ¿Desde allí? ¿Desde allí? ¿Desde allí? ¿Desde allí? ¿Dónde está? 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 Porque con ella hablamos... Fueron tres personas... ¿Sabes cuál es el problema? Ayer vinieron unos y hablaron con unas... Hoy vienen ustedes y hablaron con ellas... No, ellas fueron directamente allá... ¡A la presidencia! ¡A la presidencia! ¡A la presidencia! ¡A la presidencia! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo hablar! ¡Déjenlo hablar! ¡Déjenlo hablar! Nosotros ahorita la traemos de zapal... Ahí está abajo la puerta... Si se puede subir con el volante... Está aterrada... Ahorita la sacamos... Lo único recuerden... Que lo que necesitamos ahí para resolver es... Esa compuerta iba conectada a un pozo de visita... Que al colarse esa zapata para el puente... Se quedó cercenada... Y es la que no permite el truco completo... Ahorita... El contratista... Ya viene para acá... La gente del Grupo México... Tenemos... Hoy nos vamos... Ahorita tenemos que terminar... De conectar ese tubo... Para que pueda tener la salida... Todo lo que te... Es más no nos vamos... No me voy a retirar de aquí ya... Todo lo que usted me está diciendo... Está bien... Si ve el cielo... Mayor vez... Mayor vez... ¿Qué va a pasar? Señor... Tendremos que estar aquí... Sin ningún problema... Eso se lo prevén desde antes de hacerse la construcción... Para que no nos afecte a nosotros como colonos... Ahí sí... Tendríamos que ver... Miren... Se presentan proyectos... La constructora se le dieron las indicaciones... Recuerden... Nosotros tenemos muy documentado... Donde se le hicieron las observaciones... En este caso... A la contratista... Que es el Grupo México... Donde se le dijo... Qué acciones tenía que realizar... Pero no pensaron en nosotros... Es que... El problema es esto... Si me permite... Permítame... Déjenlo hablar... Déjenlo hablar... Déjenlo hablar ahorita... Como les comento... Tenemos este... La documentación... Donde se hacen las indicaciones... Estamos en la mejor disposición... Y con todo gusto... Vamos a trabajar... Pero si ustedes como trabajadores... Estaban destruyendo el tubo... Nosotros no lo estamos destruyendo... Una... Una... Algo... Este... Nosotros le decimos... El problema aquí... Es que... Si usted nos dice una cosa... El ingeniero... En la mañana... Nos dijo otra... Que no existía... Y eso es lo que crea el conflicto... Él nos dice que a las diez... Y usted llega y dice que a las dos... Por eso... Por eso... Por eso... De que cerramos la calle... Yo no hice ese compromiso... Lo puedo decir... Yo se lo dije a usted hace ratito... Por teléfono... Que con todo gusto lo asistía... Yo no hice la comunicación... Ah... El señor Enrique... Me habló un señor Enrique... No sé quién... Yo le pedí de favor... A una camioneta... Que llegó de esa parte... Me comunicaran... Me comunicaran... Por inglés... Pero habló otra persona... Por favor... Eso es lo que yo digo... O sea... El problema... Y importante... Sería precisamente... Tener un orden... Empezar con un orden... Ahí se hizo en uno... Entonces... Vamos con el otro... Y que se apunten... Ahí en los de Villas de León... La verdad... No había nadie... Porque no supimos... Que había... Entonces... No se supo... Ahorita el problema... Y la... El cierre... Esto es que... Se quedó a una punta... A las 10... Con el director de Zapag... Y no llegó... O sea... Y aquí... Hay una esperanza... De que ahora se están pasando... Pero nada más... A las coladeras de en medio... Y las coladeras de las camionetas... No... Aquí lo que queremos... Queremos que hagan... Porque... Aunque se han... Vamos a... En esta ciudad... Donde se mete el... Me acuerdo... Las coladeras... Yo qué es lo que nosification... Entonces... Tendré dos coladeras... Como de la una sera y otra... Empezando... ¿Verdad?